Después de tres días de búsqueda intensa a eso de las 8 y 45 de la mañana, lograron rescatar el cuerpo del menor de 13 años que había desaparecido en el lago Apanasa en Ginoteca, luego de que La Panga, donde navegaba junto a otro niño de 11 años, se diera vuelta por los fuertes vientos. Estamos viendo que en esa lancha, en esa lancha que viene, ya encontraron el cuerpo del menor de iniciales G.A.B.G. de 13 años de edad. Ya fue encontrado el menor. Ya fue encontrado, están en este momento haciéndole entrega a sus familiares. Estamos en vivo y en directo. Ya encontraron al menor, no nos podemos acercar más, por lo que recordemos que es una falta de respeto y también es un menor de edad. Que lo protegen nuestras leyes. El otro pequeño que ingresó al lago junto al menor de iniciales G.A.B.E. logró salir a salvo del caudal ese mismo día cuando fue rescatado por el pescador Isidro Villagra que transitaba por la zona del incidente. El pescador intentó rescatar a los dos niños, pero solo logró rescatar a uno. En las labores participaron bomberos unificados, Cruz Roja Nacional, Policía Nacional, pescadores de la zona y familiares. El cadáver salió a flote y fue recuperado a orillas del lago por pescadores, quienes participaban en la labor de la búsqueda. Tres días, pues, gracias a Dios ya se encontró el menor de edad con ayuda también de los pescadores y los familiares, pues, donde ya fue entregado a los familiares. Pues, río a flote, pues, fue encontrado en la orilla del lago, pues, desde la hora de la mañana se comenzó siempre la búsqueda y con ayuda de los pescadores del lugar, pues, que han estado los tres días apoyando también a las familias. La familia del menor ya tenía preparado el ataúd para darle inmediatamente cristiana sepultura. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.